Gracias a Canal 6 por la oportunidad, el próximo 3 de junio estamos iniciando lo que es la Liga Municipal San Pedrana en categoría juvenil con diferentes ya instituciones que se han inscrito para la competencia como ser Academia Hop, Academia Durán, la Escuela Serán, la Escuela Internacional San Pedrano, el equipo de gerencia de deportes y por ahí el equipo de Panteras. Bueno, ustedes han conformado ya un equipo el cual lo están preparando para esta edición. Sí, aquí tenemos verdad ya lo que es el equipo de la gerencia de deportes que entrena una parte aquí en el centro de iniciación del Polideportivo Olímpico y la otra cantidad de alumnos que están en el centro de iniciación de lo que es el Joyo Salomón con el compañero Brian Ramos. Los que quieran aprender baloncesto, ¿cómo pueden hacerlo con ustedes? Aquí atendemos verdad de lunes a viernes lo que es de 2 a 3.30, una clase y la otra clase de 3.30 a 5 de la tarde igual que en el Joyo Salomón. La apertura está para niños desde 7 años en adelante hasta 19 para hacer lo que es la categoría juvenil y también atendemos en categoría mayor. ¿Tiene algún costo? Es completamente gratis, es una clase que da parte de la Municipalidad de San Pedro Sula, también en muchas disciplinas en todo lo que es el Complejo Olímpico.